hola bienvenidos todos como estáis yo estoy muy contenta porque porque por fin bueno si habéis visto el tour que hice por mi taller os acordaréis de que mencioné que pronto iba a cambiar de espacio de trabajo y ya por fin encontrado nuevo local estoy preparando todas las cosas para hacer el traslado y empezar a trabajar allí al final de este vídeo os enseñaré unas primeras imágenes en primicia de nuevo espacio y bueno mientras tanto pues sigo pintando aquí pequeños estudios preparatorios para las obras grandes que estoy preparando que estoy conceptualizando y he encontrado aquí este pequeño lienzo antiguo muy antiguo que empecé a pintar hace muchos años y que nunca terminé y he decidido que no lo voy a terminar así que voy a utilizar el lienzo para hacer un pequeño estudio de un tigre que va a ser una figura principal una figura importante de una de las obras grandes que estoy preparando primero pensé en trasladar el dibujo haciendo una cuadrícula haciendo el boceto con sanguina pero no me convenció a la proporción que había elegido así que la borré y empecé otra vez a hacer directamente el boceto con el óleo escogí y para hacerlo el rojo indio porque me gusta probar diferentes colores para hacer estas primeras capas base para ver cómo afectan luego la pintura final en este caso como quería utilizar bastantes verdes creo que el rojo va a crear un contraste bastante interesante sobre pintar encima de mis propios cuadros de obras antiguas mías o nuevas pero que no me hayan gustado me han dicho muchas veces que no lo haga porque claro en un futuro bueno pues estas obras aunque a mí en el presente no me gusten o sienta que no me sirven pues pueden formar parte como de una especie de recorrido personal artístico que haya hecho para ver mis avances para ver mi evolución para hacer la comparativa incluso para hacer una retrospectiva dentro de muchos años pero a mí yo no me siento cómoda teniendo obras que no me gustan con las que yo no me siento identificada ya o que yo considero que no están bien rematadas que no están bien hechas es muy común en mí que borre mis cuadros a pesar de que me han aconsejado lo contrario pues yo lo sigo haciendo porque ya en el futuro pues ya veré lo que hago si puedo comparar como pintaba con las obras con las que si realmente me he sentido satisfecha entonces yo siempre que tengo un lienzo con una obra terminada o empezada que no me convence que me provoca como malestar pues yo lo borro y lo aprovecho para hacer otra que me salga mejor o con la que me sienta más cómoda la verdad es que no me preocupa borrarlos en algunos de mis cuadros pues se pueden encontrar hasta 3 y 4 pinturas debajo si tengo lienzos que sé que no voy a exponer ni voy a colgar en mi casa ni siento nada especial por esas obras prefiero borrarlas y crear otra cosa encima por un lado no me gasto dinero en nuevos bastidores y en nuevas telas y por otro puedo crear de algo que para mí no funciona puedo crear algo que sí que me llene me siento yo mucho más a gusto teniendo ese tipo de obras que luego puedo exponer que luego puedo guardar para mi colección personal privada y luego también tengo un problema con el espacio yo me agobio un poco cuando acumulo muchas cosas y en esta actividad de pintar se acumulan la verdad que muchas cosas muchos materiales muchos lienzos y bueno de esta manera pues también me ahorro el seguir acumulando y acumulando y acumulando he visto incluso gente de otros artistas que crean pilas de obras que no les gustan y las queman me parece demasiado extremista eso ya yo no llegaría hasta ese punto prefiero reutilizar los lienzos y ya está volviendo a la pintura del tigre en la obra final en la obra gran formato que voy a hacer va a haber una figura que va a estar apoyada contra su estómago y va a cubrir la parte de las piernas entonces no me ha molestado mucho en trabajarlas demasiado en este estudio finalmente sí que me ha gustado bastante los tonos verdosos y el contraste con el rojo indio de la capa base no he definido mucho el dibujo es una pincelada bastante suelta bastante expresiva porque bueno en la obra grande me voy a poder meter más en los detalles sobre todo en la cara o en las patas esto simplemente es un estudio para ver si me convence la posición el color por eso tampoco he rellenado mucho el fondo es simplemente un elemento de la obra final así que después en la composición final va a ver muchas cosas quiero crear obras con composiciones en las que haya varios personajes interactuando estoy bastante emocionada con todas las nuevas ideas que estoy teniendo de este estudio también he sacado la idea de trabajar más el contraste entre el rojo y el verde aquí no lo he hecho pero en la obra grande voy a voy a pintar parte del cuerpo del tigre en tonos rojizos para que contrasten con los verdes como si estuviese cambiando de color o una cosa así a mí me gusta mucho trabajar con el color y experimentar con el color y y y y y y bueno este es el resultado de este pequeño estudio con un lienzo reutilizado por cierto ya sé lo que voy a hacer con ese cuadro que tengo ahí atrás lleva ahí casi un año porque no sabía cómo seguir que lo faltaba y el otro día ya se me ocurrió una idea ya lo haré en el nuevo estudio cuando lo traslade al nuevo taller y aquí tenéis unas primeras imágenes está completamente vacío todavía me queda trabajar mucho y hacer toda la instalación pero estoy muy emocionada por hacerlo y espero que os quedéis por aquí conmigo porque intentaré grabar todo el proceso y enseñaroslo después así que nada muchas gracias por haber visto este vídeo por seguir aquí que estéis muy bien y nos vemos pronto y